Ahora vamos a iniciar jugando al gm3dash Donde me quede Aca En el Kalel Go And the go Lo tengo que pasar, tengo que pasar todos los niveles Oye, espero que lo jueguen en niveles que están en internet Ya, ya veo Es que es difícil ir hablando mientras juegas al gm3dash Porque tienes que ir concentrado Y no chingarles Además estos niveles son muy difíciles Porque uno tiene que subir Después tiene que dejarte caer Y otro tiene que hacer subir Y dejarte caer, entonces si vas hablando Es complicado Creo que se largó la lluvia de nuevo Que onda, por ahí esta lloviendo Digan, cuenten Comente si esta lloviendo por ahí Por su zona Porque aca esta lloviendo, estaba el sol Que te quema Y se largó la lluvia De puta madre Oh, escucharon eso? Cuando suena el Oh yeah, locos se han suscrito locos Gracias por esta suscripción De puta madre Oh yeah Oh la puta madre Ya ya estoy nervioso Vamos así Con el mouse Con el mouse debe ser mas fácil 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 Creo que mucho mas fácil Oh yeah Creo que cuando hacen el Oh yeah también es cuando se desuscriben Creo, creo pero no se suscriban suscríbanse perros a que ese numerito explote oh shit a que si es mi momento paso, lo tengo que pasar si a si que joder justo en ese momento se me empieza a tildar un poco la compu y se había abierto solo la opción de así sola, no se por qué pero la compu me estaba advirtiendo por qué, por qué minutos después se me cayó el directo, por qué porque se cortó la luz si, se cortó la luz, así que igual continuamos con el gameplay acá por llover acá está lloviendo y creo que es más la idea que empiece a sentirlo y su puto a luz oye muchachos, ¿ustedes han escuchado el rempalago? uy muchachos, ¿ustedes escucharon el rempalago? oh shit, oh shit vale, dale perro, dale dale, dale, es mío, es mío, es mío es mío, es mío es mi nivel no 77, bro 77, bro 77 creo que voy a ser el jumper porque el jumper, mirá, el jumper lo tengo en 92 92, así que creo que tengo más chance de pasar el jumper creo no es que ya empiezo mal, ya empiezo mal que se trata de ganar una partida de forma en solitario aquí te te ganas una partida de forma en solitario dale bro enseguida, espera que tenío que juega el GMA 3D hay muchas ganas de jugar el GMA 3D tan 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 verz así en ese video podemos poner juego en niveles creados por la gente oh shit, mirá, 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 mira dónde lo vas mira, soy un puto crack soy el lamo del GMA 3D eso es que hace mucho que no juego Cuando deja de jugar un juego, te desacostumbra Y es como, es como Tener que volver de cero Y en volante volver de cero Especialmente si el geometry Joder macho, joder, joder Joder, juego un nivel creado Voy a ver, juego como esta No, no tiene la música descargada Descargate música, uh, como se descarga La puta madre, descargada, rapidísimo Pero que la música no tenga cosplay Ya veo que tiene cosplay en la música Joder macho Voy a buscar una que no tenga música Porque ya veo que me lo detectan con el copyright Y me bajan el video, loco No debe tener copyright, espero eso Oh shit, oh shit, vamos, vamos Que se, que se puede Que lo paso a la primera No, no lo paso a la primera Joder macho No, ya estoy errando todo Que feo, que feo se yo Que, si salte bien Que estás contando tío, oh shit Pero, que No, esta música no debe tener copyright No creo, no creo No, creo, no, 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 no creo No, oh shit, mira como subo Oh shit, vamos Que ahora si, la paso a la primera La paso a la primera La paso a la primera La que si La paso a la primera La paso a la primera A la primera A la primera Oh si, oh si, oh si, oh si Oh, 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 oh shit No, las tres, no No Joder, 66 No, ya, ya empiezo a perder a cada rato, loco Vamos, dale Let's go Let's party No Ya empiezo a perder todo ¿Por qué, loco? ¿Por qué, loco? Tiene que ser así Tengo que ganar sí o sí Tengo que ganar Gano una partida Y yo ya soy feliz Gano una partida Abajo como que sí Si gano Tengo que ganar Un nivel Un nivel Aunque sea No puedo estar perdiendo así No puedo perder Tengo que ganar Mi cara de concentrado Te la robo, bro Te la robo Te la robo Es que Joder, es complicado Para ganar es complicado Si no es que Me desacostumbre A jugar Entonces Es como que Tengo que Acordarme Acordarme todo de nuevo Hijo de puta Cuadradito Choto Tu mamá Hijo de puta No, la puta madre, loco No ¿Qué pone la gente? Nunca fui bueno, jaja ¿Te acuerdas? En Fortnite Que Si me acuerdo Que Porque pasaron muchas cosas En Fortnite Con ustedes Señor Puta madre Hijo de puta Hijo de puta Eso Son un cuadradito Son un cuadrito Hijo de puta Un cuadradito Hijo de puta A tu mamá La redonda La pueden Coge 50 rectangulares ¿Qué? Pensé que yo no soy insulto De geometría Peloto de mierda Yo soy Geométrico Insultando Yo soy El científico De la Cuadrado Hijo De tu Circulada Madre Puto de mierda Puto de mierda De puta Que te reviento Que te reviento Que te reviento Además Esa carita De feliz Te voy a borrar La carita De contento Gil Ah Joder La puta madre Que te den Cuadrado Hijo de Tu circulada Madre Tu mamá Debe ser redonda Me la presenta Debe ser bella Tu madre Joder 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 Oh shit Si Vamos niggas And the fuck G And the niggas Oh shit And the nick And the fucking G Tan 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 Oh shit Mira como te lo salto Como te lo salto Ahora si Este es nuestro momento Hay que brillar Cuadradito Cuadradito No la cagues Esta es nuestra Esta es nuestra Si Esta La que esta acá Es nuestra Joder Mira como te salto todo Oh shit And the pitch Creo que tengo que Hacer una partida Callándome Porque cuando empiezo a hablar Es cuando las pierdo O cuando me callo Que se yo Capaz que Soy tan malo jugando Que Pierdo Pierdo Todo Joder Macho Joder Hay que ganar Si Si Voy a Voy a pasar a otro nivel Por que Por que si Me pone Este Este nivel Si Este Por que La puta madre Que te den Tan 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 Que canción Loco Oh shit Oh Oh my god Oh perro Oh oh Justo venia La musica con todo Y como se habrán imaginado Si no lo imaginaron Ahí cuando se me cayó el directo Y termino todo Si les gustó el video Pueden darle like Suscribirse Que si se suscriben Se van a enterar cuando hago directo Que casi hago directo Todos los días Así que Estas son Estas son Partes del directo Sacada Recortada Y editada Suscribete Deja tu like Y suscríbete Y sígueme En instagram En instagram Que por ahí Si no te enteras por youtube Te va a enterar por instagram Porque en instagram Siempre aviso cuando subo video Cuando subo y por subir Y todo Y Y charlame en instagram Charlame Que Yo tengo amigos